Bueno antes de comenzar el video le quiero mandar un gran saludo a Daniel Castro y a Brandon Rivera quien ha estado apoyándome mucho en las redes sociales, me pidieron que les mande un saludo bueno pues aquí está, espero que me sigan apoyando mucho en las redes sociales y en Youtube igual voy a seguir tratando de subir videos más a diario, espero que les gusten que tal amigos en este video les voy a mostrar como podemos hacer una pecera para reproducir a los peces beta lo principal que vamos a utilizar es la pecera, yo aquí estoy utilizando una pecera de 40 litros yo les recomiendo que sea así una de 40 litros para el momento que vayan creciendo los peces y ir aumentando el agua pues aquí el agua la tenemos que llenar de 4 a 5 dedos, yo la lleno hasta la mitad nomás también se los recomiendo que la puedan llenar hasta ahí lo segundo que tenemos que utilizar es la dominación esto se los recomiendo para que logremos ver a nuestros peces al momento que los reproduzcamos igual cuando nacen las crías esto lo tenemos que tener encendido normalmente tenemos que usar un calentador yo les recomiendo que el calentador lo utilicemos aunque su clima esté haciendo mucho calor este siempre lo tenemos que utilizar, haga frío o haga calor siempre tenemos que tenerlo entre 29 a 30 grados no debe bajar más de 19 eso ya podría afectar a los alevines o que nuestra reproducción no se dé vamos a utilizar un termómetro vamos a utilizar un termómetro el termómetro lo tenemos que utilizar para tener checada la temperatura como vemos no tiene que bajar de 19 grados que no sea mayor de 30 grados yo les recomiendo entre 29 y 30 grados hay de estos de pegatina también este que es de vidrio que es así en la goma yo les recomiendo este este no funciona más para estarlo cambiando a diferentes peceras o lugares que queramos reproducir nuestros peces vamos a utilizar unos vasos o este es la mitad de una botella este que está aquí es la mitad de una botella con unos agujeros esto nos va a servir para poder hacer que el macho pueda sentir a la hembra aquí yo utilicé un vaso este es un vaso que le hice agujeros le recomiendo que no sea bastante chico para que la hembra logre estar cómoda ahí esta es la mitad de una botella también le puse agujeros no le recomiendo que sea una pecera que la metan al agua porque solo van a empezar a mover al agua le recomiendo que sea algo que pueda salir fácil sin hacer mucho movimiento esto lo vamos a utilizar como el nido para el macho este es un vaso inicial a la mitad este es un inicial que utilicé en los aparatos electrónicos que venía solo lo recorté en la figura pueden utilizar cualquier cosa solo que flote en el agua para que el macho logre hacer el nido el anticloro también lo tenemos que utilizar no le recomiendo que se excedan de más solo es una gota por litro yo le recomiendo que echen agua que sea de la llave pero tenemos que esperar solo a que se evapore el cloro esto es solo esperándose 24 horas tenemos que conseguir el alimento vivo para los alevines yo le recomiendo que no reproduzcan los peces sin antes conseguir los alimentos porque esto sería una reproducción errónea esto no funcionaría porque al momento que eclosionan los alevines ellos van a empezar a necesitar alimentarlos y si no tenemos alimentos necesarios se van a empezar a morir de uno por uno y no nos va a funcionar nuestra reproducción así que les recomiendo lo posible para conseguirlos los podemos conseguir en internet o alguien que conozcamos que nos lo venda los podemos conseguir pero si se los recomiendo bastante aquí estoy utilizando el microgusano este es el microgusano de avena esto se lo doy los primeros días que empiezan a nacer los alevines al tercer día ya están nadando horizontalmente la vez cuando les doy este alimento este alimento nomás se lo doy como es demasiado pequeño ya lo segundo que utilizo es la artemia esta se la recomiendo bastante esta es la mayor parte que utilizo para hacer crecer a los alevines se la doy cuando recién va creciendo la artemia se la doy recién eclosionada y como va creciendo también se la voy dando así que se la recomiendo bastante también también podemos hacer que los alevines crezcan dándoles pura artemia recién eclosionada yo utilizo los dos para variarles el alimento vamos a utilizar un filtro yo les recomiendo estos filtros de esponja no les recomiendo para nada los filtros de cascada porque esto lo que va a hacer es llevarse a todos los alevines como vemos estos filtros tienen unas pequeñas rayas ahí esto evita que se llimen los alevines para estos filtros se utiliza una bomba de oxígeno esto a la vez nos ayuda a que esté en movimiento el agua al igual que la va limpiando esto si se la recomiendo esto lo vamos a utilizar al mes que vayan crecido los alevines vamos a utilizar unas hojas o una manta yo voy a utilizar estas hojas de máquina las tenemos que ir pegando con cinta adhesiva estas yo las utilizo para que los peces no nos vean al momento de que pasemos o vean otros peces cerca esto lo vamos a utilizar nomás al momento de que logren poner los huevos los peces esto nomás es para no molestarlos ya una vez que hayan nacido los alevines los podemos retirar bueno y aquí tengo mi pecera lista para la reproducción como ya tenemos el termómetro aquí aquí ya lo tenemos listo también está el vaso de unicela a la mitad el vaso transparente para la hembra y el calentador como les digo debe estar en 30 grados aquí ya lo tenemos listo ya solo tenemos que esperar las 24 horas para que se evapore el cloro aquí también el termómetro lo tenemos que tener entre 30 grados y aquí solo me estoy esperando a que se empiece a calentar bien el agua les recomiendo que no baje aquí 19 grados esto ya sería una mala reproducción para nuestros peces bueno amigos como les digo aquí vamos a tener a la hembra mientras el macho va a estar terminando aquí el nido una vez que ya lo haya terminado lo que vamos a hacer es retirar a la hembra de aquí vamos a empezar a levantar el vaso a que salga la hembra el vaso ya lo tenemos que quitar esto es para que no se vayan a quedar los alevines al momento que empiecen a eclosionar ya solo tenemos que esperar a que eclosionen los huevos de los alevines y una vez que hayan empezado a nadar a los lados ya empezamos a retirar al macho solo dejando los alevines aquí ya después que los alevines hayan empezado a nadar bien ya lo que tenemos que hacer es retirar este vaso también solo para dejar esto en lugar los alevines bueno amigos ya que haya pasado el mes y nuestros alevines estemos en un estado y grandes lo que vamos a hacer es poner el filtro de esponja que les digo aquí lo que vamos a hacer es subir el nivel de agua aquí ya no interesa si lo tenemos a la mitad esto nos sirve para que los alevines se desarrollen demasiado rápido tenemos que subir el nivel de agua y a lo más alto lo normal que debe estar una pecera con el agua limpia para los alevines eso los ayude a que se desarrollen bastante rápido bueno aquí les voy a mostrar ya cuando esté más bien el nivel de agua para mostrarles como lo debemos de tener bueno ya que tengamos los alevines un mes tenemos que seguir teniendo todavía el termómetro el calentador estos deben estar a 30 grados los dos y aquí ya le agregamos el filtro de esponja conforme vayan creciendo tenemos que subir el nivel de agua aquí ya lo tenemos el filtro pues esto nos va a ayudar a tener más limpia el agua a tener filtrando el agua siempre y el movimiento para que no se estanque en el siguiente video voy a hacer una reproducción aquí en esta pecera les recomiendo que estén atentos para que no se pierdan el video les recomiendo que tengan la campanita activada para que no se pierdan este video y logren ver esta reproducción bueno amigos pues esto es todo espero que les haya gustado el video si les gustó denle like suscríbanse y nos vemos en los siguientes videos y nos vemos en los siguientes videos